Hola, ¿cómo estáis? Hola a todos y todas. Soy Susana González del colectivo Tirabeque Teatro y voy a leeros el pregón de 2018 de Ana María Romero Llebra. Espero que os guste. Ya acabó la Navidad, la noche vieja, ha pasado, pero nos queda una fiesta, la más bonita del año. Los niños, niñas y mayores, todos juntos celebramos. Es esta noche de alegría, de ilusión y de regalos. Porque hace ya mucho tiempo hacia Belén nos guiaron los reflejos de una estrella y en el portal separado. Nos esperaba y un niño entre pajas acostado y pusimos a sus pies las ofrendas que llevamos. Y desde entonces felices a cada niño entregamos en esta noche de reyes lo que más ha deseado. Por eso estamos aquí. Somos los tres reyes magos. Y desde el lejano oriente a Fuenlabrada llegamos. Ha sido un viaje muy lento por arenales y campos, bajo la lluvia y bajo el sol, y muchas veces nevando. Por ese largo camino nos vienen acompañando en una gran cabalgata los pajes y los criados. Van con sus mejores ropas, de fina seda y dorados, para tirar de las riendas de mulas y caballos. Durante toda la noche ellos nos van ayudando a repartir los juguetes que esperáis ilusionados. También nosotros, los reyes, nos hemos puesto muy guapos, con las coronas de oro y las capas de brocado. A Fuenlabrada traemos muchos camellos cargados y en las carrozas tenemos paquetes por todos lados. Son pedidos de las cartas que nos habéis enviado y cuando ya estéis dormidos pondremos en los zapatos. Hay balones, coches, trenes, peluches, cuentos, mecanos... Los juegos que más os gustan los tendréis al despertaros. Pero ya que estamos juntos, también queremos hablaros de este mundo en que vivimos para poder arreglarlo. Solo vosotros y vosotras, los niños y niñas, al crecer podréis cambiarlo y conseguir que los hombres se quieran igual que hermanos. Que las guerras finalicen y el dolor se haya acabado. Que la paz y la justicia estén siempre en todos lados. Que niños y niñas como vosotros vivan sin ser maltratados. Que puedan jugar, ser dichosos y tengan pan en su mano. Y por eso os lo decimos, porque tenéis que ayudarnos a conseguir que este mundo sea más justo y más humano. Los tres solos no podemos, aunque somos reyes magos. Es el esfuerzo de todos el que nos hará lograrlo. Y nada más, sed felices, disfrutad con los regalos. Y dentro de un año justo, volveremos a encontrarnos.